Y en Valencia se realiza el primer ensayo en el mundo de la vacuna contra la gripe aviar, la del virus H5N1, que es, como ustedes recuerdan, el más agresivo. Se ha empezado a suministrar hoy a 400 niños entre 3 y 9 años en 6 centros de salud dependientes de la Generalitat Valenciana. Con esta prueba quieren controlar el impacto de esta enfermedad en caso de que produzca una pandemia. Los resultados del ensayo se conocerán dentro de año y medio.